Música Hola, gracias por estar aquí una vez más. Soy Débora Garduño y te doy la bienvenida a este nuevo video. Antes de empezar, recuerda activar la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video, dejar tu like y por supuesto comentar. El tema de este video es Luis Miguel versus Diego Boneta a través de la numerología. Aquí te dejo la tarjetita del video donde explico qué es la numerología y cómo se obtiene un cuadro numerológico. Vamos a empezar. Primero hacemos los cuadros numerológicos de cada uno. Luis Miguel Gallego Bastelli, que es un hombre completo, del 19 de abril de 1970. Diego Andrés González Boneta, del 29 de noviembre de 1990. Y aquí están sus cuadros. El número de alma de Luis Miguel es el número del día de nacimiento reducido a un solo dígito. En este caso es uno y para Diego es un dos. El número de karma, que es el número del mes, reducido a un solo dígito. Para Luis Miguel es cuatro y para Diego es un dos. El don, que son los dos últimos dígitos del año de nacimiento. Para Luis Miguel es un siete y para Diego es un nueve. Y la misión de vida pasada o destino es el año completo sumado y reducido. Para Luis Miguel es un ocho y para Diego es un uno. La misión de vida es la fecha completa de nacimiento reducida a un solo dígito y para Luis Miguel es un cuatro, mientras que para Diego es un cinco. Ahora vamos parte por parte. Vamos con el número de alma de Luis Miguel. Él es uno en alma o esencia. Los número uno en la parte positiva son auténticos líderes, dinámicos, carismáticos y constructivos. Sus ideas brillantes y avanzadas abren camino a los demás y su personalidad energética y positiva se impone con facilidad porque irradia seguridad y tiene gran poder de convencimiento. Puede ser individualista, independiente y decidido. Son personas creativas que se guían más por lo que sienten que por lo que piensan y posee una gran fuerza de voluntad y confianza en sí mismo, aplomo y gran inteligencia. La parte negativa de un alma número uno es que pueden ser egoístas, egocéntricos y dictatoriales. Intentan imponerse siempre y llevar la batuta en todo. Su palabra mordaz, hiriente y sarcástica puede ser demoledora cuando es atacado. En el instante en que salen de su corazón se meten en problemas. Por su parte, Diego Boneta es un dos en alma o esencia. Los número dos destacan ante todo por su carácter apacible, bondadoso y humilde. Su calor humano, su simpatía y comprensión les abren muchas puertas cerradas para otros. Obedecerá su conciencia para ser feliz. No les importa pasar inadvertidos y pueden mentir para no hacer daño. Sus decisiones son casi siempre acertadas y les atraen el respeto y la admiración de los demás. Por la parte negativa, deben luchar por encontrar el equilibrio interior porque de lo contrario tendrán una vida frustrada, lo que puede volverlos resentidos, envidiosos y erráticos. Pueden ser excesivamente emocionales, susceptibles y quisquillosos. Demasiado sumisos ante las imposiciones y exigencias ajenas. Pueden ser inconstantes y caprichosos. Vamos con el karma de Luis Miguel. Es karma 4, corresponde al mes de abril. La parte positiva, servicio incondicional. Saben tomar decisiones correctas por ser objetivos. Se caracterizan por ser buenos consejeros. Muy trabajadores, honestos, responsables y previsores. Siempre proyectan hacia el futuro. Son inteligentes, capaces de resolver cualquier problema. Proyectan una imagen seria y muy tradicional. Por la parte negativa, podemos encontrar que todo lo discuten largamente. Se muestran preocupados y miedosos y suelen ser también materialistas. Tienden a no escuchar razones o hacer cuadrados y a creer que son incomprendidos. Explotan con facilidad y no permiten ser ignorados. Poco flexibles, muy rígidos e intolerantes a nuevas ideas. Por su parte, Diego Boneta, con un karma o personalidad 2, que corresponde a los meses de febrero y noviembre. En la parte positiva, tiene la capacidad de equilibrar emociones y sentimientos. Son apreciados por ser considerados con los demás. Son excelentes colaboradores debido a su característica de obediencia. Son buenos comerciantes. Calculan con precisión el resultado económico de cualquier situación. Los nacidos bajo esta vibración son adaptables, amables, comprensivos y sabios. Muy disciplinados y esto los hace ser los mejores discípulos. En la parte negativa, puede mostrarse influenciable, desobediente, dependiente e inseguro. Son capaces de perder dinero con tal de ganar un amigo. Suelen ser manipuladores, víctimas y muy chantajistas. Tienden a tener altibajos muy marcados en sus estados emocionales. Su trabajo será tratar de creer más en ellos mismos para no ser percibidos como personas inseguras. Vamos con el don de Luis Miguel o regalo divino. Es el número 7. Le fue concedido liderazgo, buena estrella para destacar en todo lo que emprenda, así como el poder elevar la vibración de las personas a su alrededor. Compasión y comprensión del bienestar del ser humano y es una persona intuitiva. Por su parte, Diego Boneta es un 9 en don o regalo divino, al que le fue concedido el poder de realizarse en todos los planos, personal, profesional y espiritual. El amor universal, el poder de ayudar a muchas personas de manera desinteresada e inteligencia. El número de emisión en vidas pasadas o destino en Luis Miguel es un 8. El número 8 nos indica que son personas que ya trascendieron el miedo. Las experiencias pasadas les han dado fortaleza para superar cualquier contrariedad. Trabajaron el manejo de la magia, por lo que las personas los verán como magos. Son percibidos como personas con carácter fuerte, emprendedoras y materialistas. En esta vida les puede ser muy fácil generar dinero. Diego Boneta tiene un 1 en destino o misión de vidas pasadas. Este número nos indica que son personas que ya desarrollaron una gran capacidad creativa y el liderazgo y eso lo proyectan. Se perciben como personas tranquilas, apacibles, evitan los conflictos, lo cual no siempre es una actitud de conciencia sino de conveniencia. Llaman la atención en donde se encuentren. Pueden sentirse inclinados por cualquier tema relacionado con el arte o con ser los líderes en cualquier área en la que se decidan a desarrollar. Por último, la misión en esta vida de Luis Miguel, un número 4. A nivel espiritual vienen a prestar servicio social desinteresado. Vienen a aprender a trabajar con orden, a ser responsables, prácticos, meticulosos, puntuales y disciplinados. Tienen que trabajar con los pies bien puestos sobre la tierra con excelencia, humildad y honestidad. Es importante que encuentren un equilibrio entre la parte intuitiva y la racional. Deben evitar ser autoritarios y de mente cuadrada. Aprender a ser flexibles a los cambios de nuevas ideas. Es importante no pierdan el control cuando las cosas no salgan como ellos quieren. Diego Bonetta es un 5 en misión de vida. A nivel espiritual vienen a lograr la libertad y aprender a usarlo con sabiduría. A no solo cambiar por cambiar y a superar el miedo al cambio. Debido a que siempre necesitan de cosas con las cuales entusiasmarse, probablemente en las primeras etapas de su vida preocupen a las personas por su conducta errática y su poco interés por sentar cabeza. Tienen que ir más hacia lo interno que hacia lo externo. Vienen a aprender a ser disciplinados y trabajar la congruencia entre lo que piensan, dicen y hacen. Buscan siempre el equilibrio y deben aprovechar su gran carisma. A nivel profesional pueden desarrollarse en alguna actividad que tenga que ver con la creatividad y el arte. No deben caer en la rutina y el libertinaje. ¿Qué te parecen las diferencias en los cuadros numerológicos de estas dos personas? Por un lado vemos a un personaje exitoso y con gran poderío en Luis Miguel y por otro a una persona carismática pero también exitosa en Diego Boneta. Numerológicamente hablando por supuesto. Si quieres conocer la numerología de alguna celebridad o figura pública házmelo saber en los comentarios y yo tomo nota. Por lo pronto nos vemos en el próximo vídeo. Es posible ser feliz.